Cuando quieras, vámonos. Entonces, con presión y duro, duro, Carlos, duro, 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 duro. A la derecha, hacia el enuco, y mantén la presión de tu freno. A la derecha, Carlos, a la derecha. Entonces, mantén la presión, un poquito a la derecha, un poco a la derecha. Ok, suficiente, vuelve en esa dirección, mantén la presión. Suave a la izquierda ahora, suave a la izquierda. Un poco más, ahí derecho. Eso, ahí sigues volando. Sigue volando, sigue volando. Ok, ahí el fler, 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 todo, está abajo, está abajo, bien. Manos abajo, manos abajo. Muy bien.